Oye que conté que se los pronostiqué y no soy guarda el mercado Yeah, 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 tú, tú vas a verme en un jet volando a más de cien cotizados como un príncipe arauá A las alturas me acople en la muñeca un batec y mi alma al diablo no la negocié Tú vas a verme en un jet volando a más de cien cotizados como un príncipe arauá A las alturas me acople en la muñeca un batec y mi alma al diablo no la negocié Tú vas a ver cómo es que se hace dinero y cómo bailan mis canciones en el putero Mis barras como cuadrados se movieron salte pa'l lado tienes cara de fequero Y a mi lado yo no te quiero leyenda lo que hace el vero y por si mañana me muero Yo quiero a todos los culos moviendo el trasero como si estuviera vivo encima de mi ataúd Quiero que los panas míos prendan moñas de confu Pero como todavía falta a la muerte yo me negué hasta que cumplan mi deseo de estar en alta Yo voy a hacer un clásico como la salsa yo mismo no voy a saber que hacerlo tan zapata Qué problema tan bueno, qué problema tan bueno de tener todos los culos rebotando y yo sin freno Me moví no es tanto estreno porque yo también mi demonio Y como no hiciste caso pues contigo ya no quiero yo Tú no me tocas los cojones porque ya estamos moviendo dinero con cojones Tengo mujeres con cojones, mansiones con cojones y trafico mis canciones Tú, tú vas a verme en un jet volando a más de cien cotizado como un príncipe arabe A las alturas me acoplé en la muñeca un pastel y mi alma al diablo no la negocie Tú, tú vas a verme en un jet volando a más de cien cotizado como un príncipe arabe A las alturas me acoplé en la muñeca un pastel y mi alma al diablo no la negocie Tú no me tocas los cojones porque ya estamos moviendo dinero con cojones Tengo mujeres con cojones, mansiones con cojones y trafico mis canciones Tú, tú vas a verme en un jet volando a más de cien cotizado como un príncipe arabe A las alturas me acoplé en la muñeca un pastel y mi alma al diablo no la negocie Yaya Zell, los del corazón verde, el fucking pantano, y tije puta La City, La City, Sugar No, No, Sugar No, Sugar No, Sugar No, Tommy Sugar No Yaya Zell I'm always flexin'